Así señores, estamos llegando a la primera parte, al final de la primera parte, la segunda parte del programa del día de hoy, le toca a Carolina y ella viene con Alejandro Fernández. Yo misma me quedaré aquí mirando a Alejandro Fernández porque no me lo puedo perder. Gracias a ustedes por estar esta mañana, vamos con Carolina. Superintendente, ¿qué encontró en la institución cuando llegó? No, pero espérate, tú me estás entrando demasiado rápido y duro. Antes de darte las gracias por la invitación aquí al programa, debo decir que yo fui de tus primeros mentores cuando estabas iniciando aquí la sección, tu programa, te daba algunas ideas y demás. Es verdad. Y por más indirecta que yo te mandaba, no había forma de que me invitaras aquí a una entrevista. Parece ser que yo tenía que llegar a ser funcionario para finalmente tener el honor de ser entrevistado por Carolina Santana. Manejar la cosa pública da, digamos, algunos temas de interés colectivo y estoy feliz de que hoy estás aquí. Mira, la verdad que encontramos fue justamente hace ya un año de esa experiencia. Debo decir que yo conocí a la Superintendencia de Bancos de antes porque había trabajado allá 2003, 2004, 2005. Fue una situación muy delicada cuando me pongo en esa posición porque recuerda que también estábamos en medio de la pandemia. Fue un periodo de transición muy abreviado porque creo que el tuit decreto mío salió el 10 de julio o algo así. Así que teníamos menos de un mes. Y también una parte importante de la Superintendencia como que se había ido fuera de línea por el proceso de la pandemia inicial, que la gente estaba trabajando remoto y demás. Pero encontré una institución, yo pienso que con muchísimas oportunidades de mejora, que quizás requería tener un mayor enfoque hacia el usuario o el consumidor financiero, que se tenía que comunicar mucho mejor con la sociedad. Yo recuerdo un ejemplo muy concreto de esto fue cuando yo tenía los medios de Argentarium, que eran mis empresas, digamos, de medios en el pasado. Mayo fue uno de los mejores, mayo del 2020, fue uno de los mejores años de mis emprendimientos porque la gente estaba ávida por orientación, por educación, por direcciones, en materia, digamos, de lo que estaba pasando en términos económicos y financieros. Y la Superintendencia en ese mes de mayo, yo recuerdo que sacó dos tuits. Uno, un tema institucional ahí sin ninguna relevancia, y lo otro era algo como que por el Día de las Madres. Durante un mes entero, la sociedad, evidentemente que necesitando orientación de sus autoridades, como que apoyo, educación, y la Superintendencia en Mutis como que ausente. Y nosotros en Argentarium, yo recuerdo que antes yo promediaba, qué sé yo, 100 mil usuarios únicos al mes. En aquellos tiempos yo tenía 250 mil usuarios únicos visitando nuestra página, nuestro portal web de aquella época. Entonces, como que vi, es una Superintendencia, digamos, que ausente, muy poco comunicativa, que quería también, pues, trabajar eso. Y ya también con muchas oportunidades, digamos, de mejora a nivel interno, en cuanto a aspectos institucionales y aspectos técnicos. Por ejemplo, en materia institucional, pues, la Superintendencia no estaba aplicando como le correspondía, ¿verdad?, la ley de compras y contrataciones. Y yo decidí, y te voy a admitir que a veces que me he castigado por ello, pero yo sí decidí que no, que vamos a aplicar esto de una manera total y uniforme, como parte del compromiso que tiene el gobierno del presidente Abinader con los temas de la transparencia y de la ética. Digo que a veces me he querido echar para atrás porque ciertamente que muchos de los planes o de las expectativas que yo tenía para, digamos, ahora, para agosto del 2021, oye, cuando vine a ver, bueno, ya va a ser como para diciembre del 2021. Y, realísticamente, y se lo digo a la sociedad con toda sinceridad, ya realmente la apuesta es más bien como para agosto del 2022. Porque, aunque yo conocí al Estado en el pasado, lo cierto es que ya con uno de titular te das cuenta que para realizar los cambios y las transformaciones y las adecuaciones y comenzar a acercarte un poquito a las expectativas de la sociedad, toma tiempo y toma esfuerzo. Las cosas fáciles, te digo, las cosas realmente buenas no son fáciles ni tampoco son rápidas. Pero comprometido con que sí que lo vamos a lograr. Ese conocimiento previo del Estado supongo que incluye la experiencia familiar de haber sido hijo de un gobernador del Banco Central. ¿Cómo todas esas experiencias previas del Estado, familiares y personales, fraguan el superintendente de banco que tenemos hoy? Era muy buena pregunta. Te voy a decir algo. Creo que mi padre fue una inspiración para mí desde muy chiquito, desde que yo fui a la universidad en el año 90. Siempre era como con esa visión de prepararme para quizás algún día ser gobernador del Banco Central. Porque, bueno, es normal que en mi casa somos nueve. Yo soy de los más pequeños y sí tengo recuerdos muy concretos de mi padre, aunque yo era muy pequeño. Estamos hablando del año 78, 81, en el gobierno de don Antonio Guzmán. Ciertamente, en primer lugar, fue una inspiración. Y también en el aspecto, digamos, del compromiso con la ética, que te comenté anteriormente. Si bien es cierto, digamos, que es un lineamiento del presidente Abinader, también era algo como que yo veía de una manera muy clara y muy evidente en la gestión de mi padre cuando estuvo en la cosa pública, incluyendo un aspecto que no es cualquier funcionario que lo tiene claro y es de los pasajeros del asunto y de lo rápido que pasa el tiempo, digamos, de uno sirviendo o en la función pública, por un lado, pero también como de no creerlo mucho y de saber que así como estoy ahí ahora, tengo la claridad y lo dije justamente un año atrás, el 17 de agosto del 2020, entré ahí con mi esposa, con mis dos hijos y mis dos hijas, a sabiendas de que en dos años, cuatro años o cuando fuera que decide el presidente y la sociedad, me tocaría entregar aquello de nuevo y lo voy a hacer acompañado de mis hijos. Entonces, eso es como que el compromiso mío frente a la sociedad. Y eso es lo que yo aprendí de mi papá, como de tener esa parte, digamos, del servicio público, de la parte pasajera, digamos, un elemento de vocación y como de no permitir como que se te suba mucho la caca a la cabeza. ¿Cuáles han sido en este primer año de gestión las principales iniciativas de la superintendencia? Mira, han sido muchísimos frentes en lo que nosotros hemos estado trabajando, pero así, quiero tener a ti como de gran impacto para nuestra audiencia, para tu audiencia. Yo creo que la gente siempre ve a la superintendencia de bancos como distante y la ve como que, bueno, eso ahí es como una burocracia, un organismo muy técnico que es para los bancos. Y por eso se llama superintendencia de bancos. Y realmente el enfoque que nosotros queremos construir es una superintendencia de bancos para los usuarios financieros. Porque no es, o sea, no existe para los bancos per se, sino los bancos existen para qué? Para servir al mercado financiero de manera amplia y en definitiva que a los usuarios financieros. Entonces yo te diría que ese giro que hemos querido darle, tenemos allá a nuestra directora de pro usuario, a Juliana Ramón, que es abogada como tu joven, que la conoces. Y si te fijas, ella es la otra vocera de la superintendencia de bancos. Yo asumo, digamos, la vocería en materia ya, digamos, institucional, técnica, como superintendente de bancos. Pero yo también, nosotros también hemos querido como que proyectar esa presencia frente, de manera muy directa, muy activa, a nivel de los medios de comunicación y de la sociedad, desde pro usuario. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que tenemos, así como yo me reúno con los banqueros regularmente, pues yo dije, ¿por qué yo no me reúno con los usuarios financieros? Y les doy la cara y los escucho y les respondemos. Y tú dirás, Carolina, pero Alejandro, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Con cuáles usuarios? Y ahí yo tengo una técnica. Y lo hemos estado haciendo, por cierto, durante todos los meses de este primer año de gestión. Y la idea es que lo sigamos haciendo, por lo menos una vez al mes. La gente que tú ves que me ataca o que me critica o que me tira muy duro en Twitter, en las redes sociales, como tú sabes, yo tengo una cuenta que se llama SB Fernández W, una cuenta institucional, como superintendente. Y yo de manera privada, personalmente, le escribo, le tiro un mensaje por mensaje directo. Le digo, mira, te leí. Hay muchísimas cosas que yo quisiera poderte explicar o comunicar mejor. Pero este no es el medio. Lo que sí es que si te anima a encontrarte conmigo en persona, una vez al mes, nosotros hacemos un almuerzo allá en la superintendencia, me das tu correo y te inscribimos para invitarte a que vayas por allá y compartamos contigo. Hemos hecho esa modalidad. A veces cuando la pandemia se ha recrudecido, hemos también hecho ya lives o webinarios abiertos y responde a la gente de forma directa. Y algo que hemos estado haciendo ya, quizás de una manera un poquito, hasta acercándonos aún más a la sociedad, es que vamos a centros comerciales y montamos ahí como un espacio de la superintendencia con nuestra computadora. Me acompaña el equipo de ProUsuario, me acompaña Juliana. Y conversamos con... Y ahí estoy. Y me la acerco a la persona, le entrego su, qué sé yo, algún brochurecito de la superintendencia. Me presento. Yo voy y le llevo mi carnet. Mira, yo soy el superintendente. Y quisiera saber, qué sé yo, por qué estás haciendo fila en este banco. Por qué no resuelves o manejas las cosas por la vía virtual o digital. O cualquier otra pregunta que ellos tengan. Entonces, bien concretamente, ese enfoque, ese giro hacia el usuario financiero, creo que es algo que... Es mi expectativa que marquemos la diferencia como gestión en la superintendencia de bancos, por un lado. Pero por otro también, y es que... Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en tu dentista? Sé honesta. A principio de año. A principio de año. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú te hubieses levantado con un dolorcito de muela o algo así, dime que tú no estarías levantada pensando en tu dentista y llamándolo. Dime, dame una cita porque tengo que ir. Un poco el trabajo de uno como superintendente o de nosotros en la superintendencia, se parece a eso. La gente típicamente no piensa en la superintendencia. ¿Y por qué? Porque, bueno, si todo fluye bien a nivel de la estabilidad del sector financiero, de las entidades de intermediación financiera, bueno, siempre hay algunas quejas, oportunidades de mejora a nivel de servicios. Y claro que sí que hay muchísimas cosas que deberíamos poder hacer mejor. Pero la gente como que dice, no, todo marcha bien y todo fluye bien. Yo recuerdo que nosotros contratamos a Gallup iniciando la gestión como para tirar una foto de lo que estábamos recibiendo a nivel de la percepción de la sociedad. Y, óyeme, el sistema bancario en general marca con una extraordinaria confianza entre la población dominicana. O sea, creo que primero estaban las iglesias, digamos, como instituciones en las cuales tú confiabas. Y el segundo elemento en el cual tú más confiabas era el sector, el sistema bancario, con todas las críticas que se le pueden hacer. Y eso es bueno. O sea, como que la gente no tenga tanta percepción o le preocupe tanto los temas de la superintendencia, probablemente es un reflejo de que las cosas marchan bien, de que hay confianza y de que hay estabilidad en nuestro mercado. Entonces, para mí, un elemento muy, muy crítico era, y es algo como lo he tratado de motivar frente a nuestro equipo allá en la superintendencia, yo me, un poquito como que nos pintábamos como capitanes de lo que es el ahorro y el crédito nacional. No somos únicos, ¿verdad? Está todo un equipo de gobierno, el equipo económico, pero somos uno de los capitanes que tenía que llevar el barco del ahorro y el crédito nacional a Puerto Seguro. Porque estemos claros, Carolina, estamos hablando de agosto del 2020. Esto estaba bien, bien complicado. Era llevarlo a Puerto Seguro, pero no para dejar el barco ahí, sino para un poquito esperar que pasara la tormenta, de tal forma que ya cuando llegara este momento que estamos viviendo ahora ya, de reapertura, de reactivación, que el sistema, que la economía dominicana, que la población cuente, con un sistema, con unos bancos que van a estar ahí, bien capitalizados, líquidos, y prestos para poder empujar esta nueva etapa de lo que yo espero que sean, los años que le quedan al gobierno del presidente Abinari. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!